Estoy listo, estoy listo para llegar a ser un ídolo mexicano, de los latinos, sobre todo. Contracorriente, contrarreloj, del anonimato al ojo público, el primer golpe de Gilberto el Zurdo Ramírez fue a la inversa y el récord en sus amaneceres como amateur en el pugilismo es revelador. De que no fue el mejor comienzo, sin embargo, le dio el vuelco a una historia siempre prometedora y ahora está listo para colgarse de los cuernos de la luna. Y es que el mazatleco ni siquiera titubea, merodea lo que se viene y lanza las frases certeras de que le llegó el momento de mostrarle al mundo que su impresionante récord profesional de 44-0 con 30 knockouts, no es un número llano o meramente una estadística. Estoy listo, estoy listo para llegar a ser un ídolo mexicano, de los latinos, sobre todo, porque, pues, como dice mi mamá, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. No hay límites, pero siempre hay que tener los pies en la tierra. Pues mira, me levanté con ganas, con ganas de triunfo, de ser exitoso, de salir adelante y, sobre todo, el orgullo de que voy a ganar, voy a ganar. Entonces, para mí es algo muy bonito el recordar, porque recordar es vivir y, pues, jamás me imaginé llegar tan lejos. Hoy en día, sí me imagino, me imagino llegar a unificar títulos, a ser leyenda cuando termine mi carrera, pero, sobre todo, enseñarle a las personas que sí se puede, que se puede llegar hasta donde se quiera y que solamente tienes que creer en ti. Y en su calendario boxístico, septiembre está marcado con tonos fuertes, porque se perfila como el mes en que podrá dar ese salto tan esperado, al escenario de las bolsas importantes y las peleas rimbombantes. Dimitri Vivol, el campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, tendrá que enfrentarlo como retador mandatorio, no hay más. Dice tener el antídoto para despojarlo del cinto. Conozco muy bien a Dimitri Vivol, hicimos sparring mucho tiempo en Los Ángeles, Long Beach, sé cómo ganarle también, soy más grande que él, tengo más distancia y tengo poder y, sobre todo, la calidad de boxeo. Del tema Saúl Canelo Álvarez, siempre protagonista en las charlas del tipo, Zurdo va en contra de los pensamientos del monarca Tapatío, de no enfrentarse ante con nacionales, pero igual se sincera y condiciona que después de Dimitri pudiera topárselo en un entarimado. Pues mira, para mí es absurdo el que no quiera pelear con mexicanos, no sé por qué, no tengo idea, pero las más grandes peleas son entre mexicanos siempre, entre mexicanos, son guerras, Barrera, Márquez, Chávez, todos ellos pelearon con mexicanos y son grandes ídolos. Solo en la 135 me enfrentaría a Canelo, ya que mi cuerpo no me permite bajar más y sobre todo que las reglas son esas, 135 y de ahí en adelante. Imágenes y edición, César Cerón, reportero Rodrigo Mojica, Medio Tiempo. ¡Suscríbete al canal!